Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más en relación con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar imágenes, en esta ocasión nuevamente les vuelvo a mostrar imágenes de Galaxy Upgrade Optimus Prime, precisamente de Transformers Siege War for Cybertron y bueno, en esta ocasión vamos a ver imágenes de este mencionado personaje, de esta línea de juguetes de Transformers el cual en esta ocasión se puede combinar con los vehículos del Optimus de Transformers Senergon la cual como sabemos es la sucesora de Armada y la predecedora de Cybertron, en la trilogía de Unicron bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, aquí podemos verlo, acá podemos verlo combinado con en su brazo, en su brazo derecho, su brazo derecho es Fuego 1, el cual es un carro de bombero de color naranja y Helicóptero 2, el cual es un helicóptero de color blanco vamos a ver, ahora sí, bueno, aquí podemos verlo nuevamente con los mencionados vehículos combinados bueno, acá está combinado con Submarino 4, el cual es un submarino azul y con Excavadora 3, que es una excavadora amarilla y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao